de que ya el Tribunal Electoral ha calificado la elección presidencial. Es un hecho histórico, importante. De luego falta la ceremonia oficial, pero ya se llevó a cabo la reunión de deliberación entre los ministros, en este caso magistrados del Tribunal, y ya resolvieron sobre la legalidad de la elección presidencial. Es algo muy importante. Es una elección legal, legítima, y todas las impugnaciones que se presentaron fueron desechadas por distintos motivos que aquí va a informar la secretaria de Gobernación. Para la Nación, para México, para el país, pues es un ejemplo cómo se puede llevar acá una transición pacífica, democrática, con apego a la Constitución, a las leyes, y con la resolución de órganos electorales nacionales. No hay ninguna organización ni oficial ni oficiosa del extranjero hablando de fraude o de irregularidades. También, no hay que olvidarlo, el pueblo ayudó muchísimo porque la diferencia fue como nunca. Estamos hablando de 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. 36 millones de votos es más que la población de varios países del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!